¿Quieres conocer el nuevo integrante de la familia Mercedes-Benz Vans? Pues del 3 al 8 de octubre te esperamos en nuestras instalaciones de Elche para ver y probar la nueva clase T de Mercedes. Podrás conocer entre su amplio equipamiento, los nuevos asientos, similcuero, sistema MBVX y cambio automático. Además de sus 5 amplias plazas y su gran maletero. No lo dudes y visítanos del 3 al 8 de octubre para ver y probar la nueva clase T. Te esperamos.